de otra pregunta cómo mejorar el pecho vale esta pregunta muy general vale veo a gente de granada que bueno vivan ahí vivan ahí el acento granadino que bueno vale cómo mejorar el pecho pregunta susa gustavo gustavo vale pues gustavo al final para mejorar el pectoral es un grupo muscular más lo que pasa que tenemos que darle la prioridad tanto el pectoral la espalda como sea como sea tenemos que jugar con esa prioridad y orden lo que ocurre muchas veces que no nos damos cuenta pero metemos mucho volumen creyendo que es más que que más es mejor y nos equivocamos al final tenemos que saber distribuir esa dosis que es el volumen de entrenamiento en diferentes días entonces tenemos que hacer primero una selección de ejercicio inteligente y a qué me refiero con esto a que tenemos que al final que esa selección de ejercicio vaya de acuerdo de acorde a nosotros individualizada a nosotros y también a generar un estímulo eficiente parece que en el pectoral el pre de banca es el ejercicio number one y no hay más nada más allá y tenemos que abrir la mente como digo tenemos que abrir la mente para empezar cuando hablamos de pectoral tenemos que priorizar la porción clavicular es la porción que más se nos suele resistir es la porción que más cuesta desarrollar la porción clavicular justamente se va a conseguir con ejercicio principalmente orientado hacia esa porción es decir que cumplan un principio de alineación que la aplicación de fuerza sea para reclutar esas fibras claviculares cómo podemos conseguirlo eso pues principalmente con los preses inclinados principalmente vale ya sea en una multi power ya sea en un pre de banca inclinado normal como sea dándole prioridad a eso y jugando con la distribución y una buena selección de ejercicios que te permita sentir el pectoral pero también entrenar cerca del fallo y estandarizar la técnica le vas a dar caña le vas a dar caña pero esto tiene que quedar muy claro vale al final jugar con esta distribución y la selección de ejercicio individualizada a ti es como mejor le va a sacar partido vale una frecuencia 2 suele ir muy bien y un volumen en torno a unas 10 a 18 series para el pectoral de forma directa suelen ir muy bien vale 10 quizás muy poco de 12 a 18 de 12 a 20 12 a 20 vamos a ponerlo de 12 a 20 suele ir muy bien pero no nos pasemos y jugar con la frecuencia no metamos las 20 series en un día porque estamos metiéndole demasiada agua a la botella y al final el agua se va a derramar entonces repartir la dosis un día lunes pectoral mete 10 series y el otro día mete la otra 8 o la otra 10 vale pero jugar con esto vale al final toleramos un umbral y tenemos cierto umbral y más de cierto umbral va a ser quizá peor no significa que no sirva nada lo que hagamos por encima pero si es cierto que si no excedemos cuidado porque al final vamos a generar fatiga tontamente y no nos vamos a recuperar bien vale os sigo leyendo el chat perfecto quiero hacer un vale como con mucho sobrepeso que hay que hacer primero adelgazar un claro de las dos cosas a la vez vale cuando hablamos de que a lo mejor quizá estamos en un punto en que no sabemos si hacer definición o volumen vale porque esta pregunta muy general yo también me la he preguntado durante muchos años joder qué hago meto un mesociclo de ganancia de masa muscular meto una etapa de definición que a etapa de volumen etapa de definición vale principalmente y tenemos que saber en el punto de porcentaje del que partimos y también tenemos que saber la experiencia que tenemos de aquí para atrás una persona a lo mejor que no tenga experiencia prácticamente nada con el entrenamiento de fuerza con nada que haga prácticamente es entrar en el gimnasio y ver una pesa y se le va a poner el brazo así y no exagero si es que realmente cuando somos principiantes vamos a mejorar con casi nada y van y se y se produce algo que es muy que que bueno que al final es mágico y que no ocurre mucho más delante que tema de recomposición corporal vale esto básicamente es ganar masa muscular y ganar y perder grasa a la vez es algo que es digamos fisiológicamente contrario para el cuerpo pero que se puede producir sobre todo cuando somos principiantes en personas que tengan un sobrepeso vale entonces para empezar saber el punto en el que partimos no podemos definir si no tenemos masa muscular hay un error que yo cometí durante mucho tiempo y es que yo me empecinaba en definir cuando no tenía la suficiente masa muscular como para ello entonces qué pasa que estaba definiendo nada nada entonces tenemos que ser capaces de andar para adelante al final la etapa que debe predominar es la etapa de volumen es la etapa de bulking la etapa de ganancia de masa muscular porque en ese punto es cuando mejoramos en ese punto es cuando creamos tejido es cuando mejoramos cuando progresamos pero en una etapa de déficit calórico lo único que va a servir es para buscar un punto si quieres subir a tarima y competir en culturismo está genial pero te va a servir para ese punto claro pero el resto de temporada lo que va a dictaminar tu estado en tarima aparte de la definición que haga al final es la etapa que has hecho previamente en el volumen por eso tenemos que ir mejorando etapa a etapa y que tenemos que hacer predominante esta etapa de volumen entonces primero mira en el punto en el que estás para saber si tienes que crecer o definir vale también mira tu experiencia si eres principiante pese a lo que a lo mejor te veas con algo de sobrepeso puedes tener un déficit calórico no muy grande vale no muy grande de una media de 0,5 un 1 por ciento de peso corporal a la semana vale pero no mucho más del 1 por ciento de peso corporal a la semana digamos definiendo y eso te va a dar pie a que se pueda producir una recomposición corporal vale pero como digo tampoco tenemos que ir buscando esta recomposición corporal va a venir en personas principiantes en personas quizá más avanzadas a 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 Gracias por ver el video.